Vellido Internacional Enni, Unibardo, Lenin Vellido Para todas las chicas lindas Escuela y Chalmán Escuela y Pampina Colegio y Chalmán Escuela y Pampina De este corazoncito Tu asedos y la dueña De este corazoncito Tu asedos y la dueña Jantaco y Hachkante 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 Por caprichocita Mi amor has perdido Por manitosita Mi amor has perdido Con mucho cariño Vamos con esa cervecita Quispe, niña, tenonio, quicaño, por nuestro pueblo de Vizcachayo Jamjapin, sarjankin, jamjapni, huarjankin Jamjapin, sarjankin, jamjapni, huarjankin Huakastin, pulispa, masca hawa nginispa Latistin, pulispa, masca hawa nginispa Manamu wahanichu, wanakya kinecho Manamu wahanichu, manakya kinecho Mayuro kumikina, huhapa, sungkui ha Mayor o mi hija, no capaz de cuidar Música Pampiñita y cuyas jay, camrichos y pancas jangir Pampiñita y cuyas jay, panitos y pancas jangir Pampiñita y cuyas jay, camrichos y pancas jangir Pampiñita y cuyas jay, panitos y pancas jangir Así con cariño nos vamos para Nayupampa Vladimir Ayala Tenorio Chay Nachata Tujuchacuite Ama Wajantaya Chay Nachata Tujuchacuite Ama Wajantaya Pampiñita y cuyas jangir Pampiñita y cuyas jangir